A pesar de todo el daño que me hiciste, mírame, sigo de pie Me apuntaste directito al corazón, verme muerto creo que era tu intención A pesar de tus engaños y mentiras, sin tu amor sobreviviré Aquel tonto que te daba su querer, te lo juro no lo volverás a ver Voy a ser un hombre nuevo, vas a ver a una persona diferente Aunque me toco remar contra corriente, voy a echarte de mi vida para siempre Voy a ser un hombre nuevo, un amor que si me quiera he de encontrarme Alguien que en sus brazos logre refugiarme Que me sane las heridas que dejaste Con tu frío y falso amor Y a pesar de todo, aquí sigo, y este es el chelo Y somos Pavela Music Voy a ser un hombre nuevo, vas a ver a una persona diferente Aunque me toco remar contra corriente, voy a echarte de mi vida para siempre Voy a ser un hombre nuevo, un amor que si me quiera he de encontrarme Alguien que en sus brazos logre refugiarme Que me sane las heridas que dejaste Con tu frío y falso amor Música 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 Gracias por ver el video